¡Yo veré! ¡Yo veré! ¡Yo te lesen! De Nariño, sí señor Caracol, yo viento yo En mi tierra como dos Que arriba, que arriba, que arriba Nariño El que soy Y mi corazón Se celebra con besa Cuando escucho al plan Para mí, mi hijo, Nariño, Nariño Nariño Querida, niña, el verde sol Querida, niña, el verde sol Querida, niña, el amor Querida, niña, el orgullo Es mi ser y mi canción Es la tierra linda De morgadas, de terrestre De carnavales De allí soy mayor, de allí tu nace mi pasillo, de allí mi sentimiento y de allí todo mi ser que te entrego de mi corazón Ven y te verás si yo me he querido, que es una tierra de verdad De allí yo, en mi corazón, tu abrazo de valor, de mi tierra que orgullosa ahorita unirá De allí yo, en mi corazón, tu abrazo de valor, de allí tu nace mi corazón, tu abrazo de valor, de allí tu nace mi corazón De allí tu nace mi pasillo, de allí tu nace mi pasillo, de allí todo mi ser que te entrego de mi corazón Ven y te verás si yo me he querido, que es una tierra de verdad Un amigo, en mi corazón, tu abrazo de valor, de ello tu nace mi papiro A continuación presentamos El tema Iñadito La Flor Que Esperaba Autoría Jaime Rodríguez En la voz de nuestro servidor Robert Kuhl El tema Iñadito Debajo de un platanal Debajo de un platanal Ayer la flor que andaba buscando Pero un día se me fue Pero un día se me fue Y quedé muy solo Quedé llorando Debajo de un platanal Debajo de un platanal Ayer la flor que andaba buscando Pero un día se me fue Pero un día se me fue Y quedé muy solo Quedé llorando Debajo de un platanal Ayer la flor que andaba buscando Pero un día se me fue Quedé muy triste Quedé llorando Debajo de un platanal La bella flor lo dejó secando Debajo de un platanal La bella flor lo dejó secando La bella flor lo dejó secando Y fue que se me fue Y fue que se me fue Y fue que ya regresó Y ahora por mí está preguntando El platanal renació El platanal renació Porque la flor andaba fumando Y fue que se me fue Y fue que ya regresó Y ahora por mí está preguntando Pero un día se me fue Pero un día se me fue Y quedé llorando Pero un día se me fue Y quedé llorando Debajo de un platanal ¡Y ahora por mí está listo! Pero un día se me fue Que se me fue Y ahora por mí está listo ¡Así me fue Y ahora por mí está listo! No ¡Gracias! Suerte, suerte, mucha suerte Yo te nacido hasta la muerte Suerte, suerte, mucha suerte Yo te nacido hasta la muerte ¡Muchas gracias! Suerte la maestra, suerte Bueno y para terminar tenemos un debita Mucho cariño para todos los amantes de la salsa Esta salsa romántica con mucho cariño Esto se unirice con Jean Requet Para bailar, gozar y disfrutar Estoy solo en mi habitación Descubre en oro y con la carencia de tu adiós Alguien y te hable en mí Solo dejaste ver Tu infiel y tu amar Con calor Ya me nombra, a ver si no estás Miro y no te veo llegar Y sin darme cuenta Escribí tu nombre en el ventana Ya dejo otra vez si no estás Misionero de mi ansiedad Busco tu perfume sobre mi almohada Pero no estás Hoy se detuvo el reloj Mi cuerpo se quedó Sin alma y sin calor Busco tu amor Busco tu asesinar En el desierto del mar Si me dejo Para limpiar De mi amor Te dejo otra vez si no estás Miro y no te dejo llegar Y sin darme cuenta ¡Miro y no te dejo llegar! ¡Miro y no te veo llegar! ¡Miro y no te veo llegar! Están sufriendo ahí la soledad Soy prisionero de mi ansiedad Pero el rey no me ha decidido estar Y no hay donde ver hoy Y claro que lluvia a reír Que un vento no estás aquí Y son hasta cada fin Y con cerros amarguras Y esta canta que decidas Que todo te decía Que el rey no me ha decidido estar Y no hay donde ver hoy Me pongo a pensar En las alas de dulzura Los momentos de tertular Es por eso que no entiendo La razón de tu amado No hay donde ver hoy Y no hay donde ver hoy Y busco tu perfume Sobre mi alma Pero no está Y no hay donde ver hoy Y no hay donde ver hoy Sobre mi alma Sobre mi alma Gracias 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 Gracias